Avertencia, este video contiene spoilers muy ligeros sobre Homestuck, Stangage, Dark y Volver al Futuro. Este, nada, si no lo has visto, cosa que dudo porque son muy populares en... ya sabes, ya sabes. Bueno, en serio, de verdad que son muy ligeros, así que creo que no va a afectar en nada si tú ya no lo has visto. Creo. Juguemos a algo. Supongamos que tienes una máquina en el tiempo, y eres fanático hasta morir de Stephen King. Y luego de leer IT, decides usar tu máquina para viajar al pasado justamente el día donde publican a la venta el libro para poder tener su primera edición en tus manos. Pero al llegar, te das cuenta de que no hay rastro del libro. Vas y preguntas y nadie en la librería sabe algo de ese tal Stephen King del que tanto hablas. Es por ello que decides volver a tu presente, recolectas toda la bibliografía de Stephen King y vuelves al pasado un par de meses antes de que Stephen King publicara su primera obra. Y le entregas todos sus libros. Entonces, él las copia y la historia sigue su curso. Esto se le conoce como una paradoja de bucle casual. Con esta suposición se crea un bucle donde se hace prácticamente imposible encontrar el origen de un objeto. Porque siguiendo con esta suposición y esta lógica, si Stephen King copió todas sus obras de unas copias que le trajo un viejero en el tiempo, entonces ¿quién fue él que escribió estas obras que copió? Por este tipo de situaciones pendejas que podríamos pasar horas hablando y debatiendo es que amo tanto a las historias sobre viajes en el tiempo. Desde hace muchísimo tiempo ya soy muy fan de cualquier historia de este tipo. Es que, mira, nunca me ha gustado mucho la estética de los tiempos pasados o de tiempos muy futuristas. No es que me disgusten, es que simplemente me dan igual, no sé. Pero con viajes en el tiempo es una especie de caja sorpresa donde me puedo encontrar o con un viaje al pasado o con un viaje en el futuro. O mejor todavía, con ambos. Maldita sea descubrir una cajita feliz y que te vengan dos juguetes en vez de uno. Y encima de eso ocurre algo con estas historias que es lo que las vuelven únicas. Y es que el agarrar algo tan intangible como lo es el tiempo y tratar de moldearlo, hace que ocurra todo tipo de situaciones que dan para historias de puta madre. Que si bien hay ciertos clichés dentro de este género, como en todos los géneros que existen, igual cada obra tiene una interpretación distinta de lo que ocurriría por hacer un viaje en el tiempo. Además, piensa en esto. Normalmente una historia o narrativa casi siempre son lineales. Van de punto A a punto B. A veces se crean varios caminos o en mitad de camino regresan al pasado por algún flashback o algo por el estilo. Pero casi siempre se mantienen lineales. Ahora, con historias de viajes en el tiempo, ya que dicha historia contiene viajes al pasado y al futuro de por medio, eso crea una ruptura en esta línea narrativa y la vuelve en un puto círculo. Ya que es muy común que en este tipo de historias, pasado, presente y futuro, ocurran simultáneamente. Y esto exactamente es algo que The Arrival plantea en su historia. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Realmente no tenía pensado hablar de ella y no lo haré, pero acabo de darme cuenta mientras escribí este guión que la analogía que acabo de hacer es idéntica a su trama, así que nada, supongo que tenía que mencionarla al menos, ¿no? Si tengo que marcar un punto y aparte de mi vida y decir cuál fue el punto de origen de mi amor por este tipo de historias, creo que es obvia la respuesta, pero igual no puedo obviarla. Volver al futuro me marcó. Nada más al leer ese título de niño me voló la puta cabeza. Recuerdo que para aquel entonces iba a primaria y recién había aprendido los verbos pasados y futuros de una oración. Y entonces, claro, al ver el título, no recuerdo si fue en una revista o en un periódico que leía a mi mamá, me voló la cabeza y me hizo sentir como si todo lo que había aprendido era mentira. Algo así como cuando ves matemáticas y quedas con el concepto de que matemáticas son solamente números, ¿no? O sea, así es lo que piensas durante los primeros años de primaria. Y luego cuando entras a secundaria y ves por primera vez que encuentras el valor de X, caes en crisis al descubrir que tu vida fue toda una puta mentira. Volver al futuro es un clásico entre clásicos. Y no exagero al decir que de cierta forma dio las bases para lo que conocemos hoy en día como viajes en el tiempo. Mostró varias cosas que hoy consideramos reglas de este género. Y si bien la vemos hoy en día y es una película genial y entretenida, realmente no tienes tantos giros argumentales que te vuelvan mierda a los cuales ya estamos acostumbrados actualmente con historias que tengan que ver con viajes en el tiempo. Pero aún así, Volver al futuro se siente como un tutorial de viajes en el tiempo. Algo que no es tan infantil como para no tener sentido, pero tampoco tan complicado para que mi yo de primaria no entendiera nada al verla. Y detalle curioso, gracias a la escena de Marty besándose con su mamá, nadie quería adaptar ese guión. Rechazaron el guión unas 44 veces. Y siendo completamente honesto, esa escenita de incesto temporal es lo que en parte hace única esta película. Porque si te pones a pensar después de tantos años y aún con lo popular que fue, son muy pocas las veces en que han vuelto a mostrar incesto temporal en una historia de viajes en el tiempo. Puto ídolo del bot girl. Volver al futuro, 10 de 10, mi película favorita. Entonces, pasa el tiempo en mi vida, llego a la secundaria y me vuelvo un otaku niankawaii. Me la paso viendo anime como que si fuese una puta droga. Y me topo con uno llamado Stain Gates. ¡Oh! ¡Un anime que tiene que ver con viajes en el tiempo! Fue lo primero que dije y lo que me convenció a verlo. Hace un par de meses en mi Discord un Patreon y usuario de level muy alto en mi server me pidió que hiciera un video sobre cuál es mi anime favorito y hablar sobre este. Y esta es mi respuesta a esa pregunta de hace meses. Lo siento, aquí la persona por un tarda tanto. Te juro que no lo había olvidado. Bueno, sí, un poquito, pero no. Perdón, perdón, no dejes el Patreon, por favor, por favor. Mi anime favorito es Stain Gates. Fue amor a primera vista. Personaje carismático que es imposible no agarrarles cariño. Y una historia que deja en claro cómo jugar con el tiempo puede llegar a una puta apocalipsis. Stain Gates no hace viajes en el tiempo físicos per se. O por lo menos no tanto y a tan gran escala como se esperaría este tipo de historias. Stain Gates juega más con el efecto mariposa que acabo de darme cuenta que esa es otra película sobre viajes en el tiempo que es una puta maravilla. Por favor, véanla. Ajá, lo que decía del efecto mariposa. De cómo cambiar toda una realidad por tomar una decisión diferente. ¿Qué tanto cambiarían las cosas si yo en vez de estudiar X carrera decidiese estudiar esta otra? ¿Qué tanto cambiarían las cosas si lograras evitar la muerte de un ser querido? Pero más allá de eso, ¿qué consecuencia trae el hacer todos estos cambios? Encima de esto, Stain Gates es una historia que fue hecha para una novela visual. Cosa que lo más común en novelas visuales es que puedes elegir una relación amorosa entre varias chicas y ver la historia de tu relación con X chica dependiendo de cuál elijas. Lo interesante es que Stain Gates ve todas estas rutas en forma de una realidad alterna por cambiar X o Y decisión en el pasado. Stain Gates, 10 de 10. Puta ídola la piba Mayuri. Luego, por aquellos años del 2012 donde tenía un personaje de Sonic. Sí, marico, yo era furry antes de admitir que era furry. Esto es como... Furryception. Esto es como Dark, ¿verdad? ¿Me entiendes? Todo se repite. Esto es un ciclo, maldita sea. Una de las características de este personaje eran que tenía lentes 3D. Y mientras estaba en Toon Bird, de lo más tranquilo, veo una imagen similar a esta. Y me fijo en este personaje que curiosamente comparte esa misma característica con mi OC de Sonic. Y fue como que... Mmm... ¿De dónde es esto? Y así, queridos amigos, fue como conocí a Homestock. Que fue uno de los fandoms a los cuales más tiempo le dediqué y que más me gustó estar. Yo en su momento fui cosplayer. Y bueno, te juro que normalmente solamente decía un cosplay de un anime o serie y ya. Pero de Homestock hice 3 malditos cosplay. Y sí, pues siento que me va a arrepentir y me da demasiada pena mostrar estas fotos que están viendo ahorita. La cosa con Homestock es que a mí, para aquel entonces, estaba comenzando a agarrar un gustico a esto del mundo de la comedia y el humor. No tanto como lo hago hoy en día, pero sí estaba comenzando a apreciarlo más. Y fue ahí cuando Homestock me enamoró, con su comedia combinado con Viajes en el Tiempo. Cada vez que recomiendo Homestock o me toca explicar de qué va, siempre hago énfasis en su humor. Porque siento que a muchas personas se les introduce Homestock como una historia épica, o por los personajes y demás. Sí, su historia tiene puntos espectaculares y sus personajes son la piedra angular de toda esta historia. Pero realmente, uno de los puntos más importantes de Homestock y lo que le da toda la personalidad es su humor tan, no sé, abstracto. Y volviendo con lo de Viajes en el Tiempo, ¿recuerdas lo de la paradoja al inicio? Bueno, Homestock en varias ocasiones te lanza situaciones de este estilo, pero con cosas muchísimo más absurdas como una simple broma o chiste. Además de eso está la forma de escribir las conversaciones, que cuando vemos por las primeras interacciones con los trolls, cuesta entenderlas y estaban hasta desordenadas. Prácticamente mil quinientas páginas después, te las ordenan y te quedas pensando... ¿Qué puto amo el Andrew Russo y maldita sea 10 de 10 Homestock otra vez? Y así, siete años después llegamos al presente. Donde otra vez acabo de caer con otra historia de Viajes en el Tiempo que me enamoró. Y el ciclo se repite esta vez con Dark. Una serie que actualmente, mientras estoy narrando este guión, estoy terminando la segunda temporada. Y me tiene jovidamente enamorado. Siento que Dark juega un poco más con la paradoja de la predestinación. El como todo está predestinado a suceder, a pesar de lo que intentemos cambiar con Viajes en el Tiempo. Y llega un punto en la serie donde sientes que es prácticamente imposible cambiar el presente o el futuro en su defecto. Y la serie te juega con tantas paradojas y factores que es común sentirte tan perdido viéndola. Pero es más la satisfacción que provocan sus explicaciones que las dudas que tenía en un principio. Las heridas de Helge, el papá de Jonas y la identidad de Adam son ejemplos de todo esto que acabo de decir. Normalmente no acostumbro a hablar de una serie que no he terminado. Pero se me hace imposible no hacerlo con Dark. Y ok, tal vez a diferencia de los otros que mencioné, no creo que darle que esté el puesto a Breaking Bad en mi serie favorita. Pero aún así está puesta ahí en mi top 3. 10 de 10 Dark. Recapo el Lurich. Marico, ya a este punto me falta nada más música sobre Viajes en el Tiempo para hacer que todas mis cosas favoritas sean de Viajes en el Tiempo. Bueno, me pueden recomendar ahí canciones así que tengan que ver con Viajes en el Tiempo en los comentarios. Porfa. Este es un video muy personal y también como una especie de recomendaciones. Pero creo que ya te puedes dar una idea de por qué amo tanto este tipo de historias. Fíjate que te acabo de hablar de 4 historias que tratan de lo mismo pero cada una abarca un aspecto distinto. Volver al futuro trata de la aventura y los cambios. Stengate sobre las realidades alterna. Homestock más sobre la parte humorística. Y Dark puede que me esté equivocando porque no lo he terminado pero creo que Dark trata sobre la predestinación y sobre cómo en este tipo de historias todo ocurra de forma circular y no lineal. Y esa es la razón por la cual amo tanto los Viajes en el Tiempo. Porque es un género que siento que tiene demasiado potencial. Y a pesar de que puedas encontrar historias que sean parecidas, todas tienen algo que la hacen totalmente diferente a las demás. En conclusión, vive los Viajes en el Tiempo son re piola boludo. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Y además te recuerdo que está mi server de Discord donde somos una linda familia y a los que tienen level alto, les dejo decidir la idea para un video una vez al mes. Tienen el link de la invitación acá abajito en la descripción, válido para 10 personas. También te recuerdo que todos los sábados estoy haciendo streaming. Este sábado pasado no pude hacerlo porque estaba un poquito ocupado con el trabajo, pero esta semana sí toca stream. Y como siempre chicos, like si te gustó, si te para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.